Estoy pensando en ti Y lo que me hace sentir con tu amor Lo mejor está por haber Hay algo que te encargo de mí A veces me pasa decir que te amo Y adoro todo tu ser Cómo puedo hacerte comprender Tú eres agua para mi ser Cuando estoy junto a ti La ansiedad me hace debil Con tu sonrisa viste luz A toda mi oscuridad Donde quiera que estés Por todo el mundo te seguiré No soy nada sin ti Tú eres lo mejor de mí Me siento tan perdido sin ti No sé cómo sobrevivir sin tu amor Tu ausencia me hace sufrir Cómo quisiera saber Si hay más que puedo hacer Si hay más que puedo hacer para ti La ansiedad me hace debil Con tu sonrisa viste luz A toda mi oscuridad A toda mi oscuridad Tú eres lo mejor de mí 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 Tú eres lo mejor de mí